No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo oí La de que colgó cristal, me anunció, me perece un astro Y ahora sé que se llama todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez si usted lo ha visto, díganle, que yo siempre la adoré Y que nunca la viviré, que mi vida en su cuerpo siento el mero Yo lo deseé, y díganle también, me preocupa a ella para no dar tu vida Y ahora se entrega, ya ni el sol, de calentar, y el sol Y solo aquí, no sé dónde, por favor, díganle Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la arrasaba junto a mí, la tuya me besó, siempre mi caricia Lo llevaba a la locura Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez si usted lo ha visto, díganle, que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé, que mi vida en su desierto el mero Yo lo deseé, y díganle también, me preocupa a ella para no dar tu vida Y ahora se entrega, ya ni el sol, de calentar, y el sol, de calentar, y el sol Si usted lo ha visto, díganle, díganle que la adoré Díganle que la adoré, y que nunca la olvidé Díganle, díganle que la adoré, su olor está en mi piel Cada noche que la arrasaba, si usted lo ha visto Díganle, díganle que la adoré, que mi vida tú me siento Y me muero desde el fin ¡Ale! Todo, todo lo que quiero enseñar Cada persona que ha visto, díganle a ella Todo, todo lo que quiero enseñar Yo sé que enseña, todo lo que yo busqué ¡Ale! ¡Ale! Que me muero desde el fin ¡Ale! ¡Ale! Porque siento tu cariño ¡Ale! ¡Ale! Y su olor en mi piel ¡Ale! 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 Si no ha visto, díganle ¡Ale! 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 ¡Ale!